Flor Vigna confesó la extraña sensación que tuvo cuando Castro le dio el primero beso, me mordió él. Si bien desde que irrumpió en los medios, o al menos al poco tiempo que se sumó a combate. Florencia Vigna adquirió nombre propio y popularidad, lo cierto es que no le fue tan fácil como parece todo el camino recorrido dentro del ambiente artístico para llegar al lugar que ocupa y el éxito que alcanzó. Y a pesar de que en varias oportunidades la influencer manifestó el sacrificio que le significa lanzarse como cantante y apostar con su economía a una carrera musical. La novia de Luciano Castro volvió a referirse al tema cuando visitó el piso de Viri Viri. Sentada en el estudio de radio y participando del nuevo programa de streaming que conducen Julieta Puente y Yello de Gregorio en República Z. Flor reconoció sus quiebres emocionales en todo el nuevo camino que viene emprendiendo y lanzó, ser nuevo es bancarse el proceso. Siguiendo con la charla, sumo, creo que la ansiedad la tenemos todos, por ejemplo. Me fui de mis amigas de toda la vida re frustrada. Nos conocemos hace 15 años. Hay una médica, otra profesora de educación física y hablamos de todo. Y entre mis frustraciones le decía la ansiedad que me agarra cuando ya hace lo que quiero y tengo la meta. Pero hay un montón de obstáculos antes de llegar, y cuando ya la cumpliste, seguramente lo naturalizo y quiero otra cosa. En mi caso, tengo ganas de formar un equipo, pero todavía no le puedo dar la solidez que quiero, confesó Flor. Con Lucho fue amor a primera vista. La primera vez que me besó me mordió el labio de abajo y le dije, me das otro, recordó la artista. Asimismo, la joven Arista pasó de lo laboral a lo personal y dio detalles de su relación con Lucho Castro y de qué manera la acompaña en ese sueño musical. Comillas cuando puede, él siempre me acompaña, lo que pasa es que él ahora está en un momento de mucho laburo. También me ayuda a entrenar mucho. Finalmente, Vigna se refirió a los prejuicios de la relación con Castro y dio detalles de esa historia de amor. Al principio no quería ver los comentarios del resto porque me daba miedo la diferencia de edad. Pero era más en mi cabeza, por suerte la gente vio que había algo lindo de verdad. Fue amor a primera vista. La primera vez que me besó me mordió un poquito el labio abajo y yo le dije, ay, disculpame, me das otro beso, remató Flor.